Más bien a enseñar algo como para que usted sepa, pero antes de esto yo quiero hacer algo que Dios me mostró mientras adorábamos al Señor, un momentito que yo me senté y sencillamente me metí a adorarle a Él y Él comenzó a darme una palabra, una revelación, como usted quiera llamarlo, que es algo que Él quiere que yo les pregunte a ustedes esta mañana. No olviden papás, regresen rápidamente porque quiero que todos escuchen lo que voy a decirle. O sea, esto es algo que no traía programado, no venía en mi mente, pero yo creo que Dios quiere confrontarnos con esto. Me decía el Señor, o me preguntaba para que yo le responda y para que les haga a ustedes la pregunta. ¿Por qué hacemos cada cosa que hacemos? Que escudriñemos nuestro corazón para encontrar la motivación por la cual hacemos cada cosa. El corazón del hombre es engañoso, la Biblia lo dice, nuestras, muchas veces nuestras motivaciones para hacer las cosas no son las correctas. Y usted humanamente puede ver que las actitudes son correctas, que se está haciendo algo que es bueno para Dios. Pero cuando queremos ser nosotros transparentes y ser verdaderos adoradores para el Padre, es necesario que vengamos delante de Él y le permitamos que Él nos alumbre y que nosotros con honestidad podamos escudriñar cuál es la intención por la cual hacemos las buenas obras y obras de tu hogar. Y le ponía ejemplos muy sencillos el Señor, como cuando un joven o una joven llega donde su papá, donde su mamá muy cariñosa, muy cariñosa, y le abraza y le besa y se le cuelga del cuello. Y entonces uno pregunta, ¿qué querés? ¿Qué andas buscando? ¿Querés un permiso? ¿Querés dinero? ¿Dónde quieres ir? Como que no fuera eso lo normal, ¿verdad? Sino que está bisonjeramente buscando. Entonces, ¿cuál es la intención por la cual ese joven o esa joven está siendo cariñoso en ese momento con su papá? ¿Es para demostrarle que le ama o es para obtener algo a cambio? Pero muchas veces hacemos cosas así también en el Señor. No solo biológicamente un hijo a un padre natural. Y Dios me confrontaba con eso. Yo comencé como en una película a ponerme delante de Dios y a preguntarle, ¿por qué predico? ¿Por qué escribo un libro? ¿Por qué quiero tener un programa de televisión? ¿Por qué hago videos? ¿Por qué tenemos CDs a la venta? Empecé a ponerme yo primeramente delante de Dios para que Él saque cualquier estorbo y cualquier cosilla que pueda estar allí, que no sea la motivación correcta por la cual hago las cosas. ¿Por qué danzo? Es buenísimo. Dios quiere que le dancemos. Pero ¿por qué danzo? ¿Cuál es la motivación de danzar? Voy a ponerle ejemplo. No estoy señalando a nadie, por favor. Voy a ponerle un ejemplo muy general. Hay algunos que danzan para bajar de peso. Lo hacen como hacer aeróbicos. Sí, hay quienes dicen, no, yo en vez de ir al gimnasio, mejor me pongo en mi casa con un CD de alabanza y adoración y empiezo a danzar y hacer ejercicio. Pero realmente ahí su motivación no es adorar a Dios, sino bajar de peso, ¿cierto? No digo que es malo. Solamente estamos descubriendo cuál es la motivación de hacer las cosas. Muchas veces yo puedo tener una atención con alguien o darle un regalo muy costoso o invitarlo a ir a algún lugar porque yo tengo la intención en mi corazón después de pedirle un favor a cambio o de pedirle que me haga algo o que me resuelva algo, sí o no. Cuando alguien quiere hacer uso de un contacto para algún favor, dice, no, le voy a hacer un regalo, voy a llevarle y después le pido. O voy a ir a visitarle porque ya días no le he visto y entonces, ¿cómo le voy a pedir después que me haga tal cosa si hace días no le veo a esa persona? Entonces, primero lo voy a ir a visitar. Entonces, ¿cuál es la motivación de esa visita? No es ver a la persona, no es bendecirla, sino la intención es preparar el camino porque después usted le va a pedir un favor, ¿verdad? Estamos hablando con claridad. Y entonces, Dios me decía que nosotros, como pueblo adorador, necesitamos ser escudriñados y confrontados y limpiar las motivaciones de nuestro corazón por lo cual hacemos cada cosa. Mire, los artistas del mundo graban CDs, unos para hacerse ricos y otros para hacerse famosos. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que ver la motivación. ¿Por qué grabamos un CD, una enseñanza? Y yo comencé a preguntarle, ¿por qué escribo? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Por qué predico? ¿Por qué me gusta a mí? ¿Por qué quiero que la palabra sea expandida? ¿Por qué quiero edificar al pueblo? ¿O es por ego? O sea, lo que yo quiero llevarle esta mañana a que nosotros seamos tan honestos y tan sinceros con Dios, ¿por qué ejerzo un ministerio? ¿Por qué quiero tener una iglesia grande? Si es que quiere, si es un ministro, porque hay muchos que me van a estar escuchando o viendo por la televisión. ¿Cuál es la motivación para tener una iglesia grande? En una ocasión, un siervo de Dios me dijo, hermana, ayúdeme, yo quiero escribir un libro. Él no tenía el don de escribir, pero me dice, yo quiero escribir un libro porque me han dicho que esa es una de las señales de ser apóstola. Entonces, yo quiero escribir un libro porque me falta esa señal. Esa no era la motivación correcta. O alguien otra vez me dijo, un siervo de Dios me dice, si yo llegara a tener X número, me dio un número de personas en mi iglesia, entonces el diezmo sería tanto y eso me aseguraría una vida de tal y tal manera. O sea, la motivación de tener una iglesia grande no era la correcta. Eran intereses personales. Me capta. Entonces, creo que Dios esta mañana, antes de que enseñemos lo que vamos a enseñar, quiere que seamos confrontados con eso. Yo, ha sido corto pero muy claro, porque aún cosas tan pequeñas como esas pueden estar estorbando nuestra adoración, pueden estar estorbando nuestra plena comunión con Dios, pueden estar estorbando nuestro servicio al Señor. Dios quiere que limpiemos las motivaciones de nuestro corazón. Como madre yo, ¿por qué atiendo a mi hijo? ¿Sabes? Hay muchas madres que atienden a sus hijos para controlarlos. Hay mamás que no quieren que los hijos se les casen porque ellos son los que las sostienen económicamente. Entonces, atienden a sus hijos porque no quieren que se les vaya. Entonces, el varón que dice, no, yo no tengo necesidad de casarme. Si aquí en mi casa mi mamá me lava, me plancha, me hace esto y esto y lo otro, ¿para qué me voy a casar? Entonces, madres, ¿cuál es la motivación tuya al atender a tu hija? ¿Cuál es la motivación tuya aún para atender a tu esposo, plancharle, etcétera? Dios quiere que seamos bien transparentes esta mañana delante de Él. ¿Por qué yo quisiera tener una posición en el gobierno? ¿Cuál es la razón por la cual yo quisiera ser alcalde, diputado, etcétera? Vengamos adelante del Señor esta mañana, antes de la enseñanza. No diga, por favor, esto no es para mí, no diga, esto es para el que no vino. Yo creo, porque Dios me habló, que esto es para todos nosotros, empezando por nosotros los ministros del Señor. Así que yo quisiera que esta mañana, si me ayudan, amados, vamos a decirle al Señor que escudriñe nuestro corazón, que es más profundo de nuestro ser, pero usted venga muy honesto y muy sincero delante del Señor. Voy a hacer una muy corta oración, pero espero que llegue hasta la fibra donde tiene que llegar. Y si usted considera que necesita, al igual que yo, ser escudriñado y entregar hoy al Señor las motivaciones por lo cual hace algo. ¿Sabe? Cuando antes de yo venir al Señor, estaba recién casada con Rigo, y yo padecía de unos dolores bien fuertes, una úlcera gastroesofágica, es horrible, como que le enterraron un puñal que le salía por la espalda. Yo sentía que ya no podía más. Pero mi esposo no me paraba mucha bola, yo sentía que me iba a morir y él estaba muy tranquilo. Yo digo, ¿será que se quiere casar rápido otra vez? ¿Qué será lo que le pasa? Y entonces cuando yo oía que él iba entrando a la casa, yo empezaba a llorar más fuerte para que él me escuchara. Le pongo este ejemplo porque cuál era la motivación mía de quejarme así, llamar la atención de él. Muchas veces hacemos cosas para llamar la atención porque no nos sentimos atendidos. Así es que, amado, yo quiero hasta en lo más mínimo, le suplico que esta mañana abramos nuestro corazón y le permitamos al Espíritu Santo que lo escudriñe. A veces hacemos rabietas, pataletas, porque queremos llamar la atención. En una ocasión, una jovencita había hecho algo malo porque quería provocar a su papá que le castigara porque dice, tal vez así me ponía atención, aunque sea para castigarme. Muchas veces hacemos cosas como esas porque nuestra motivación es la incorrecta y necesitamos sanidad. Así es que cierre sus ojos un momentito y si usted considera que necesita poner delante del Señor en el fuego del altar sus motivaciones, yo le voy a suplicar que después pase o vaya pasando al frente. Porque vamos a bendecirte esta mañana y a declarar una oración sobre ti, una palabra profética que pueda cambiar tu corazón. Pero ahora, Espíritu de Dios, yo te suplico que tú penetres hasta lo más profundo de nuestro corazón y que tú escudriñes cada cosa, cada razón y cada motivación de por qué hago, por qué actúo, por qué me muevo, aún porque ofrendo, aún porque vengo a la iglesia, aún, Señor, por qué te sirvo. Espíritu de Dios, que escudriña nuestro corazón, queremos tener la motivación correcta para adorarte, para amarte, para servirte, para vivir. Queremos ser madres amorosas con motivaciones correctas, queremos ser hijos amorosos con motivaciones correctas, queremos ser esposos amorosos con la motivación correcta. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, y ahora yo quiero poner delante de ti, delante de tu trono y delante de tu altar, mi corazón, para que tú lo desnudes, para que tú lo desmenuces, para que tú lo transformes, si es necesario que tú lo cambies, queremos un corazón nuevo para adorarte. Gracias, Dios. Amado, amada, si usted cree que es para usted esta palabra, puede venir al frente. Yo quiero declarar una palabra de bendición para usted. Yo soy la primera que estoy aquí al frente, como una que necesita poner el corazón en el fuego del altar. Gracias, Señor. Aún si algunas veces comentamos lo malo de otro hermano, de un ministro, preguntémonos por qué lo hacemos para verme bien yo y que él se vea mal o ella se vea mal. Señor, mira tu pueblo hermoso, lindo, precioso, un pueblo adorador que tiene la necesidad de que su corazón sea plenamente limpiado, transformado, cambiado. Te suplicamos esta mañana, oh Dios, a todos los que aquí estamos con nuestro corazón abierto, que nos des un nuevo corazón, que nos des un nuevo corazón, limpia, Dios, transforma, Señor. Quiero un nuevo corazón, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo lanzo ahora una palabra de bendición sobre cada uno de los hijos de esta casa que está aquí al frente, reconociendo que necesita un nuevo corazón. Dios, yo los bendigo desde tu trono, declaro la bendición para ellos y proclamo la limpieza de la intención de sus corazones y proclamo y declaro y profetizo un corazón nuevo para cada uno de ellos. Señor, yo declaro que tu palabra es verdad, es viva y es eficaz y ahora yo profetizo un cambio de corazón por el corazón tuyo, por el corazón tuyo, por el corazón tuyo. Oh, quimara, maizor, romama, maizira, de una manera sobrenatural, de una forma sobrenatural, Señor. Ahora puede haber un cambio de corazón, puede haber un cambio por causa del arrepentimiento y la sinceridad de ellos. Ahora yo proclamo, yo declaro que hay una cirugía de corazón y el corazón viejo es quitado y el corazón nuevo y limpio es puesto, el corazón del Todopoderoso porque somos la nueva creación, la bendición tuya, Dios, en cada uno. Padre, gracias porque tu intención es purificarnos cada día más y más, porque tu intención siempre es buena para con nosotros. Padre eterno, poderoso, gracias por un pueblo con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, que es como el tuyo. Gracias, Dios. Comience, amado mío, a hablar y agradecerle al Señor el corazón nuevo. Comience a agradecerle al Señor el corazón suyo, que no es engañoso, el corazón de Dios. Hable, abra su boca, proclame, declare, diga, hable. Oh, en el nombre de Jesús, gracias por mi nuevo corazón. Gracias por tu cirugía espiritual. Gracias por tu intervención divina. Oh, gracias, Señor, por lo que estás haciendo profundamente en el espíritu. Gracias, porque renuncio a lo engañoso, a lo falso, a lo aparente, para caminar en lo verdadero, en lo genuino. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ese nuevo corazón. Gracias por ese nuevo corazón. Gracias por ese nuevo corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Podemos cantar, amados, dame un nuevo corazón limpio. Si usted lo sabe, cántelo y agradezca, porque Dios lo está haciendo. Si no lo sabe, escúchelo, pero medítelo y vívalo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Un corazón para adorarte. Un corazón para adorarte. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor, dulce como la miel limpio, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo Señor, dulce como la miel limpio, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo Señor. Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Señor, dulce como la miel limpio, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo Señor, Señor, dulce como la miel limpio, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo Señor, Dios, gracias Dios, gracias amados, pueden sentarse. Amén. 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 Tus músicos, tus instrumentistas, tus adoradores, declaramos que son llenos de gracia y de verdad, sean benditos en el nombre de Jesús, gracias amados, pueden bajar, me consigue el atril hermano, por favor, yo voy a invitar al hermano José Popó, que venga por acá, no es una clase de física la que nos va a dar, al revés hermano, gracias. No va a cantar rap, espero yo, nunca se sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer. Amados, Dios ha puesto en mi corazón muy fuerte que nosotros debemos conocer un poco del pueblo de Israel y amarlo, esta semana ha sido bien, bien fuerte ese sentir, así que este día va a ser algo como presentarle a Israel a los que no saben o no lo conocen, pero yo espero que algo pase en su corazón, ¿verdad?, entonces si apagamos las luces, ah, ya están apagadas las de acá, ok, excelente, está medio borroso por aquí, está desenfocado, ya no se puede hacer nada, rojo, con la escalera, ok, puede entrar en la escalera o alguien que sea suficientemente alto para que el otro se suba en sus hombros y sirva de escalera, también, lo que sea más rápido, no me refería al hermano Rigo, yo creo que hay otros aquí también altos, ¿verdad?, amados, antes de que comencemos con esto, quiero decirle, atiéndame todos los que tienen firmemente en su corazón y han determinado que van a ir a Mérida, Yucatán, a la misión de Mérida, en marzo, yo necesito reunirme con ellos cinco minutos después que termine la reunión, les suplico que no venga a decirme, yo por fe, hermana, pero no, usted ya determinó y usted ya sabe cómo le llega el dinero y cuándo le llega, si es por fe, está bueno que siga creyendo, pero no puedo hablar ahorita con usted porque la agencia de viajes no me acepta que yo le diga que por fe vamos un grupo, sino que ellos me piden, ¿verdad?, o tarjeta o dinero, entonces los arreglos hay que hacerlos el lunes, así es que por favor usted viene a hablar conmigo al final, no importa si usted tiene otra forma de irse, igual necesito hablar con usted por cuestiones de acomodaciones, ahí hay todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, hermano José, lo que nos va a hacer es traducir al español para beneficio de los que no leen inglés, lo que ahí dice, Shalom si todos los saben, ¿verdad? Ok, gracias hermano José. Shalom. Para construir una gran nación no solamente se necesitan cerebros, pero seguro que ayudan. Israel, el país número cien más pequeño del mundo, con menos de una milésima de la población mundial, puede acreditarse lo siguiente. La mayoría de los sistemas operativos Windows NT y XP fueron desarrollados por Microsoft Israel. La tecnología Pentium MMX Chip puede ser diseñada en Israel por Intel. El microprocesador Pentium 4 y procesador Centrino, ambos son producidos en Israel. El microprocesador Pentium, en su computadora, muy probablemente fue producido en Israel. La tecnología de correo de voz fue desarrollada en Israel. Ambas, Microsoft y Cisco, construyeron sus únicas instalaciones de investigación y desarrollo fuera de Estados Unidos, en Israel. La tecnología para el Messenger ICQ de AOL fue desarrollada en 1996 por cuatro jóvenes israelíes. De acuerdo a oficiales de la industria, Israel desarrolló la seguridad aérea más impenetrable de la industria aeronáutica. Los oficiales estadounidenses ahora acuden, finalmente, a Israel por asesoría sobre manejo de amenazas a la seguridad en el aire. En proporción a su población, Israel tiene el mayor número de compañías de lanzamiento en el mundo. En términos absolutos, Israel posee el mayor número de compañías de lanzamiento en el mundo, a excepción de Estados Unidos, 3.500 compañías, en su mayoría, en alta tecnología. Con más de 3.000 compañías pioneras y de alta tecnología, Israel tiene la más alta concentración de compañías de alta tecnología en el mundo, aparte del Silicon Valley en Estados Unidos. Israel es el único país en el mundo que entró al siglo XXI con más árboles que en el siglo XX, lo cual es muy notable, puesto que esto fue logrado en un área considerada, en su mayoría, desértica. Según el desaparecido actor y filántropo Christopher Reeve, Israel es uno de los países que está a la vanguardia en la investigación médica. Los investigadores israelíes son de los mejores en el mundo. Israel, biotecnología y medicina. Los investigadores israelíes han creado un marcapasos biológico, el cual corrige ritmos cardíacos defectuosos. Los científicos israelíes están desarrollando una gota nasal que proveerá una vacuna contra la influenza por cinco años. Una nueva y revolucionaria droga fue desarrollada por la Hebrew University, la cual previene la reobstrucción de arterias coronarias que han pasado por lo que se llama terapia de balón o angioplastía. Los científicos israelíes han creado una nanocomputadora de ADN que no solamente detecta el cáncer, pero también libera drogas que se dirigen y tratan células cancerosas. La tecnología de células madre o embrionarias de Israel está siendo utilizada en Estados Unidos para regenerar tejido cardíaco. La Pilcam S2 es un nuevo endoscopio cápsula de Given Imogen Limited de Israel. Gracias a esta empresa, los doctores tienen la Pilcam. Given Imogen Limited desarrolló la primera videocámara digerible, tan pequeña que cabe dentro de una cápsula. Se utiliza para ver dentro del intestino delgado, el cáncer y otros desórdenos digestivos. Dos de las drogas más revolucionarias en el mercado, Copaxone para el tratamiento de la esclerosis múltiples y Rasagaline para el tratamiento del Parkinson, fueron traídas a usted por la farmacéutica israelí Teiva Pharmaceuticals. Medicina Medicina Científicos israelíes desarrollaron la primera instrumentación diagnóstica de cáncer de seno totalmente computarizada y sin radiación. Una compañía israelí desarrolló un sistema computarizado para asegurar una adecuada administración de medicamentos, eliminando así el error humano en el tratamiento médico. Cada año en Estados Unidos mueren 7000 pacientes de hospital por errores en el tratamiento. Investigadores en Israel desarrollaron un nuevo aparato que directamente ayuda al corazón a bombear sangre. Una innovación con el potencial de salvar vidas entre los que padecen del corazón. El nuevo aparato sincronizado con la cámara ayuda a los doctores a diagnosticar operaciones mecánicas a través de un sofisticado sistema de sensores. Israel tiene el porcentaje más alto en el mundo de computadoras per cápita. Israel tiene el segundo más alto per cápita de libros nuevos. Israel tiene más museos per cápita que cualquier otro país. 24% de la fuerza laboral de Israel posee grados universitarios, posicionándose tercero en el mundo industrializado, después de Estados Unidos y Holanda, y el 12% posee grados avanzados. Israel tiene el más alto cociente de grados universitarios reportados a la población en el mundo. Todo lo anterior, mientras se ve envuelta en guerras regulares contra un enemigo implacable que busca su destrucción y una economía continuamente bajo tensión por tener que gastar más per cápita para su propia protección que cualquier otro país de la tierra. Ganadores del premio Nobel, judíos e israelíes. Química, 30 galardonados, 20% del total mundial, 28% del total de Estados Unidos. Economía, 26 galardonados, 42% del total mundial, 56% del total de Estados Unidos. Medicina o fisiología, 53 galardonados, 28% del total mundial, 41% del total de Estados Unidos. Física, 47 galardonados, 26% del total mundial, 37% del total de Estados Unidos. Literatura, 13 galardonados, 12% del total mundial, 27% del total de Estados Unidos. También cuenta con ganadores del premio Nobel de la Paz. Soy Israel High, larga vida a Israel. Apláudale, apláudale fuerte y también apláudale hermano José. Amado, yo quiero decirles, que hay una gran cantidad de becas para Israel que se pierden, porque no hay quien las solicite. Ayer yo estaba viendo en una página, becas para hacer maestrías en el idioma inglés, no tiene que aprender el hebreo. Así es que si alguno está interesado, hable con la hermana Rebeca, porque ella está interesada. Bueno, amados, vamos a hablar un poquito de Jerusalén e Israel, del punto bíblico y también del punto histórico, porque queremos que conozcamos a esta nación bendita del Señor. Dios, desde el inicio de nuestro ministerio, puso en nosotros un amor muy fuerte por esta nación, porque hemos entendido que los que oran por Israel y los que bendicen a Israel son bendecidos y son prosperados, porque es la ciudad amada de Dios. Históricamente hemos visto que las naciones que han vuelto a la espalda a Israel han caído en terribles conflictos, pero las naciones que han bendecido a Israel son naciones benditas y prósperas. Así es que, ahí usted va a ver un mapa, no sé si usted logra ubicar cómo está Israel, la forma que tiene, ahí está el área en conflicto y ahí puede ver a Jerusalén en un piquito ahí cerca del área en conflicto, arriba donde dice Beth Shemesh, ahí está Jerusalén, para que se tenga una idea. Si usted, claro, si lo viera dentro del mapa mundi, es un puntito dentro del mapa, es una nación muy pequeña. Bueno, Jerusalén, en hebreo la palabra Jerushalayim, es la ciudad principal de Israel, está situada en un área de colinas, no sé si usted ha leído la Biblia, que dice, así como Jerusalén tiene montañas alrededor de ello, así está Jehová alrededor de su pueblo. Entonces Jerusalén está, y todas las colinas como muros fortificados alrededor de la ciudad. Y hay valles entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, a unos 39 kilómetros al este de Tel Aviv, ya fue en el límite entre Cisjordania e Israel. Por cierto, el mar Muerto, creo que es el único mar en el mundo, que está bajo el nivel del mar. Jerusalén es reclamada por el Estado de Israel como su capital, si bien este hecho no es reconocido por la ONU. Quiero decirle que la ONU reconoce a Tel Aviv como capital de Israel, pero hay muchos países que todavía reconocen por la situación espiritual y bíblica a Jerusalén como capital y han retenido sus embajadas en Jerusalén. Entiendo que Honduras todavía la tiene en Jerusalén y no la ha cambiado, ¿sabes? Digo, ¿ya la cambió? No, ya la cambió. Habíamos orado mucho para que eso no ocurriera, sino que se mantuviera la embajada en Jerusalén, porque creemos que eso tiene una bendición espiritual que es más allá de lo político o de lo económico. Ahora, Israel es el nombre que se le dio a Jacob. ¿Cuántos conocen ese pasaje donde Jacob peleó con el ángel ahí en Peniel y le dice no me voy hasta que no me bendiga? Sí, y tienen un pleito donde queda desgajado la cadera de Jacob y ahí le es cambiado su nombre en Israel. Jacob quería decir usurpador, pero Israel significa el que lucha con Dios y vence, ¿verdad? Entonces significa luchador con Dios. Ahora, los hijos de Israel o el pueblo de Israel se les llama a los descendientes de Jacob. Usted ve aquí que tenemos unos estandartes que representan a todas las tribus de Israel con los nombres de cada una de las tribus y cada uno de los dibujos del estandarte es un escudo que tiene una representación muy importante. Entonces, hasta la muerte del rey Saúl, el término Israel se aplicaba a todos los hebreos en general. Sin embargo, Israel... La siguiente ya. Sí, es difícil para mí ir al mismo ritmo, o para ella que vaya al ritmo mío. Necesito la próxima vez arriba, por favor, la computadora. Entonces Israel, por causa geográfica, se comenzó a separar Judá de Israel. Ustedes, los que han estudiado historia bíblica, saben lo que ocurrió, el reino del norte y el resto. Pero después del exilio, la expresión Israel se refiere a las tribus representadas en Jerusalén. O sea, las que regresaron, aunque fuera un remanente, pero si había una tribu representada, aunque fuera por pocas personas, a eso se le llamó Israel. Y lo demás era Judá. Entonces, después de la división del territorio en dos reinos, Israel se refiere a las diez tribus del reino del norte. Ahora, el pueblo de Israel es descendiente de Zed. Todos sabemos, ¿verdad?, que Zed es el hijo que les ha dado Adán y Eva para sustituir a Abel. De esa línea viene Noé, de esa línea viene Abraham, de esa línea viene David. De ahí viene el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, de verdad que es un pueblo escogido, su destino siempre fue ser un pueblo escogido, un pueblo fuerte, un pueblo que se sobrepone a toda adversidad, aún después de tres grandes catástrofes trascendentales, como es la salida del huerto de Edén, la destrucción de la tierra por el diluvio, y la dispersión en Babel. Pero cuando la humanidad es destruida por el diluvio en tiempos de Noé, Dios deja a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y entonces, lo que llamamos hoy el pueblo de Israel es descendiente particular de Sem. El Estado de Israel, ya como Estado, desde la conquista de Nabucodonosor, Israel pasó dos mil quinientos cincuenta y cinco años de dispersión, dispersados y sometidos, pero ya después, nos vamos a saltar muchos años, y en mil ochocientos noventa y siete se funda el movimiento sionista, cuyo objetivo es hacer que los israelitas hagan aliyah o regresen a su nación. Sin embargo, nosotros vemos cantidad de israelitas en New York, gran cantidad, y también en Argentina. Hay mucha población de israelitas, en España hay también bastante, en Rusia. Ahora, después del holocausto, que usted sabe que murieron como que seis millones de personas, que fue persecución de los nazis, incrementó la corriente migratoria a su tierra, o sea, los que estaban dispersos al ser perseguidos, ellos sienten en su corazón regresar a su tierra, Israel. Ahora, en 1947, Gran Bretaña, después de que tuvo siete años de guerra, decidió abandonar Palestina, por lo que recurrió a la ONU en busca de una ayuda o de una solución. La ONU, por primera vez entonces, convoca a una asamblea especial extraordinaria para tomar una decisión, y el 29 de noviembre la ONU adoptó un plan, dijo, vamos a dividir Palestina, le voy a proponer que se hagan dos estados, uno que sea árabe y otro que sea judío, y entonces Jerusalén que quede como una zona internacional y que todo esté bajo la jurisdicción de la ONU. Eso fue desde 1947. Y pues ambos tenían una organización económica en conjunto, y esta resolución de la ONU de división fue aprobada por la ONU. Sabe que en la ONU están los representantes, ¿verdad?, de los países que están en las Naciones Unidas. Ahora, interesantemente, hubo 33 votos a favor y 13 votos en contra. Esta posición de la ONU contó con el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Soviética, entiendo que Honduras también, pero los británicos se abstuvieron de votar. Ahora, cuando hablamos de Jerusalén o vemos a Jerusalén, no sé cuántos han tenido sus pies en Jerusalén. Levante su mano los que han tenido sus pies en Jerusalén. Bien pocos por allá, de una manito. Todos quieren ir, todos queremos ir y cada vez se pone más caro. Tenemos que pedir al Señor una intervención sobrenatural. Entonces, Jerusalén, interesantemente, representa una ciudad santa para las tres religiones más grandes del mundo, que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. O sea, usted ve cantidad de cristianos que van a Jerusalén porque consideran que es la ciudad santa, sean católicos o evangélicos. Y usted ve los islámicos que para ellos, pues ahí está el domo de la roca o la mezquita de Omar, que algunos llaman, mal llamada, pero es el domo de la roca. Y para ellos es el lugar santo. Para ellos es el lugar más importante de adoración. Y, pues obviamente, para el judaísmo también. Ahí está el muro de los lamentos, que para ellos es un lugar sagrado. La menor hay muchas cosas, el templo y todo lo que está, los muros y todo lo que ellos están esperando. Entonces, es un lugar sagrado para tres religiones mundiales, la de mayor crecimiento. Ese es un punto muy interesante porque eso no es nada común. Entonces, desde 1948, o sea, después de la decisión de la ONU por la petición de Gran Bretaña, Jordania, hasta 1967, fue una ciudad dividida. Israel controlaba la parte occidental, que es lo que llaman ciudad nueva. Y Jordania era el que controlaba el sector oriental, o sea, Jerusalén Este, donde está incluida la ciudad antigua. O sea, hay algo, un lugar que donde está el mercado, que consideran que es la ciudad antigua, la mayor parte son árabes, mercado árabe lo que hay. Y luego se ve el dramático cambio entre lo que es la ciudad antigua y lo que es la ciudad nueva. Y en 1967, por la guerra de los seis días, que tal vez ustedes tienen conocimiento de ello, toda Jerusalén quedó bajo administración israelí. Ahora, eso era nada más algo así histórico, muy a grandes rasgos, para que usted se haga una idea de todas las cosas que ellos han pasado. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice la Escritura, Salmos 121, del 1 al 4. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. O sea, Dios mismo tiene una promesa de guardar constantemente su pueblo Israel. Y guardar no solo su gente, sino su tierra. O sea, interesantemente dice que nunca se va a dormir, que nunca se va a adormecer. O sea, él mismo se compromete a que estará alerta para cuidar y guardar a su pueblo Israel. O sea, es un pacto. Él no dice esto de ninguna otra nación más que de Israel. Salmos 122, 6, 7. Yo creo que esa es una promesa para nosotros. Y si nosotros la tomamos y lo creemos, tenga la seguridad que vamos a ser prosperados. Yo pude ver unos hermanos, unos siervos de Dios, profetas, maestros, evangelistas, pastores, de un lugar muy, muy marginado, muy, vamos a decir, de escasos recursos, de baja cultura. Y sin embargo, ellos amaban o aman tanto a Israel y anhelaban tanto poner sus pies en Jerusalén que yo pude ver como la oración que ellos hacían por esta bendita nación les produjo una prosperidad tal que han ido más de 10 veces a Israel o a Jerusalén. O sea, el fruto de esa oración de bendecir a Israel. Entonces dice Salmos 122, 6, 7. Pedid por la paz de Jerusalén y luego sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Es interesante que es una ciudad llamada ciudad de paz porque eso quiere decir Jerusalén, quiere decir ciudad de paz. Algunos creen que el nombre se originó con Salem, que es el lugar del cual Melquisedec era rey, rey de Salem. Algo otros piensan que depende de la ciudad de Urasalén, que de ahí se deriva Jerusalén, pero en sí quiere decir ciudad de paz. O sea, que en medio de la guerra, en medio de bombas, en medio de gases lacrimógenos, en medio de todo, Dios ha dicho que es la ciudad de paz. Así es que hay que creerlo, ¿verdad? Hay gente que va, hace viajes de aquí por amor al Señor, por instrucción de Dios, en medio de guerras, pero van y regresan en paz. Ahora, yo quiero que usted tome esta mañana porque esto no es solo para información, es para una impartición y para que usted lo tome para usted. Si usted quiere, anote por algún lado allí de su Biblia o de su cuaderno, Salmo 122.67 o lo subraya y ténganlo presente en su vida, en su casa y que en todo tiempo cuando usted ore, se acuerde de la paz de Jerusalén y se acuerde de Israel y bendiga esa ciudad santa de Dios que pida por la paz de Jerusalén. No lo olvide, así como usted quizá ora dando gracias por los alimentos, así como quizá usted ora por las autoridades de la nación o por los pastores, que sea parte de su vida, pero que con todo su corazón usted pida continuamente por la paz de Jerusalén porque esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito divino y cuando usted lo haga, usted va a ver la prosperidad en su familia, en su casa y en todo lo que usted haga. Así es que si quiere póngalo ahí sobre su refrigeradora, cada día pediré por la paz de Jerusalén o si tiene un lugar de oración o si usted dirige un grupo en su casa, un ministerio, póngalo de alguna manera, pedir por la paz de Jerusalén. Dice aquí que van a ser prosperados o seremos prosperados si le amamos. Isaías 62.6.9 Es una escritura que siempre me ha impactado, me ha llamado mucho la atención. Yo quiero que lo leamos con entendimiento. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Ahora, yo no creo que sean guardas físicos. Yo creo que está hablando de guardas espirituales. Yo creo que está hablando de ángeles de Dios, de ángeles guerreros. ¿Cuántos saben que hay ángeles que tienen diferentes funciones? Hay algunos que son guardas, ¿verdad? Ahora, algunos religiosamente dicen el ángel de la guarda. O sea, no están tan lejos de la verdad. Son ángeles cuya función es guardar una persona, un predio, un lugar. Y el Señor dice que sobre los muros se ha puesto guarda. Los muros se construían para protección de las ciudades. Si usted ha visto en alguna película, en un slide, o ha estado, Dios me ha dado el privilegio de caminar por los muros. Y son unos muros muy anchos que usted puede caminar por ellos. Hay un, como de cuántos serán, hermano Rigo, de ancho. Cuatro, cinco, seis metros. O sea, son bien anchos para caminar por ellos. Con la finalidad en aquel tiempo de que allí estuvieran los guardias, allí estuvieran los sentinelas, allí estuvieran los vigías, los atalayas, naturalmente hablando, ¿verdad? Pero el Señor está hablando de que ha puesto guardas espirituales. Y a eso se refiere también la cita que dice que que Jehová, si Jehová no vigila la casa, en vano trabaja la guardia. Tiene que ver con guardar a Jerusalén. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. No callarán. ¿Qué es lo que hablan? Si dice que no callarán, alguien se puede pensar o imaginar o se le puede revelar ¿Qué es lo que hablan los guardas? Que dice que no callarán jamás. Yo creo que están profetizando, están declarando palabras de que en Jerusalén será hecha la paz. Están declarando que Dios es el que guarda Jerusalén y a Israel. Y no callan nunca. Siempre están dando voces, están eternamente declarando y profetizando la palabra del Señor sobre esta nación. Ahora dice, esto ya es para nosotros. Los que os acordáis de Jehová. ¿Quiénes son los que nos acordamos de Jehová? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Jehová? El Hacedor de los cielos y la tierra, el Dios de Israel y el Dios suyo, el Dios de pacto. Nos acordamos todos los días, yo espero. Entonces ustedes, los que se acuerdan o nosotros los que nos acordamos de Jehová, dice que no reposemos ni le demos tregua. ¿A quién? A Jehová. O sea, es un reto que nos está lanzando. Ustedes que se acuerdan de Él, mire, insístanle, métanle tecolía o métanle, como usted diga, verás, esté detrás de Él hasta que no le dé tregua, no deje de orar, no deje de declarar, no deje de proclamar, no deje de insistir al Señor. Ni le dé tregua, ni un ratito hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. O sea, que la voluntad de Dios es que Jerusalén sea puesta por alabanza en la tierra. ¿Sabe? Uno de los momentos más hermosos en Jerusalén es la celebración de la fiesta de Tabernáculos. ¿Cuántos saben que Jesús nació en fiesta de Tabernáculos? ¿Cuántos saben que Jesús comenzó su ministerio en fiesta de Tabernáculos? Dice que entró y leyó el rollo allí y era fiesta, era celebración de la fiesta cuando empezó. ¿Y cuántos saben que Jesús va a volver en fiesta de Tabernáculos? Está comprobado. Entonces, muchos suben a Jerusalén a celebrar fiesta de Tabernáculos esperando que en una de esas celebraciones el Señor va a retornar. Ellos dicen, bueno, y en Zacarías hay una escritura que Él va a entrar por la puerta dorada. Yo sé que lo que para Israel es natural para nosotros es espiritual. ¿Verdad? Y muchas cosas no las entendemos a cabalidad. Hay unas que son contextuales y hay otras que tienen una proyección espiritual. Ahora, es hermosa la celebración de la fiesta de Tabernáculos en Jerusalén porque es una celebración de gozo, de alegría, de danzas, de cánticos y existe en Jerusalén lo que se llama la embajada cristiana que representa a todas las naciones del mundo que están en favor de Israel, claro. Y estas personas llegan o los embajadores o los que viajan de diferentes lugares vestidos con sus trajes típicos, con trajes de danza y entonces eso es algo tremendo. Todas las naciones dando danza en fiesta de Tabernáculos loando al gran Rey y al gran Dios así es que fiesta de Tabernáculos este año se va a celebrar por ahí de mi cumpleaños así que le estoy clamando a Dios una provisión sobrenatural porque cuando vi lo que costaba me fui para atrás y ya dejé de seguir indagando pero como Él es el Dios de toda provisión Él puede hacerlo entonces amados dice que hasta que ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo morenita Dios te dio el canto de eso ¿verdad? sino que dice que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová y los que lo bendimian lo beberán en los atrios de mi santuario es una promesa del Señor que el trigo que está sembrado allí lo coman su pueblo su gente ahora si usted lo quiere trasladar a lo espiritual Cristo es lo mejor del trigo y Cristo lo mejor del trigo no será dado a sus enemigos sino a los que aman a Jehová y que aman a Israel hay mucho que pensar al respecto amados hay cosas que no entendemos a cabalidad pero yo lo que quiero esta mañana es ponerle la inquietud para que usted pida a Dios revelación aún como va a orar Miqueas 4.2 dice vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob cuando dicen el monte de Jehová están hablando del monte Moriah donde Abraham subió para adorar donde ahí mismo era la era de Ornán Jebuseo y que David levantó un altar y donde luego Salomón levantó el templo y si usted va hoy día a Jerusalén ese monte es donde lamentablemente los musulmanes tienen el domo de la roca que para ellos es como la Meca que es donde ellos llegan a hacer sus sacrificios el día santo de ellos es el viernes y ellos llegan a hacer todas sus oraciones y todos sus pactos y entre sus oraciones creo que son ocho no me acuerdo en este momento pero una de ellas de las oraciones es que todos aquellos que no abrazan el Islam mueran y yo tuve una experiencia terrible cuerpo a cuerpo en ese lugar un viernes no se lo voy a contar ahora pero fue una confrontación de muerte bien fea bien fuerte pero el monte ese monte tiene que ser recuperado naturalmente hablando cuando le hablo del domo de la roca es cuando usted ve las figuras usted ve algo dorado así un domo dorado entonces a eso se refiere pero realmente para nosotros ahora los hijos de Dios el monte está aquí usted puede adorar en este monte aunque usted esté en el valle usted puede adorar en este monte aunque usted esté en el mar usted puede adorar en este monte aunque esté dentro del domo de la roca donde están los musulmanes pero le recomiendo que no se meta si Dios no lo manda pero este es el monte donde usted tiene que adorar y entonces dice y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque y este es el punto que le quiero enfatizar de Sion saldrá la ley ya salió la ley de Sion ¿verdad? y de Jerusalén la palabra de Jehová ahora ¿dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? ¿en qué lugar? ¿alguien sabe qué ciudad? Jerusalén claro que sí en Jerusalén entonces la palabra salió de allí mismo la palabra eterna por la cual fueron construidas o edificadas todas las cosas entonces nosotros tenemos conforme esta escritura nosotros tenemos mucho que agradecer a ese pueblo ¿usted se acuerda cuando Jesús está hablando con la samaritana y le dice ustedes adoran lo que no saben nosotros sí sabemos porque la salvación viene de los judíos lo que quiere decir que nuestro salvador y Señor Jesucristo en lo natural como hombre nació de los judíos o sea que tenemos algo que agradecer a ese pueblo que Jesús nació allí entonces sabemos que él era todo Dios y todo hombre como Dios no tiene principio no tiene fin es eterno no tiene nacionalidad eso estamos muy claros no tiene genealogía pero como hombre él nació del vientre de una mujer que era judía y él nació en un pesebre o en un mesón en un lugar que era dentro de Israel en Belén que quiere decir la ciudad del pan en Israel y su ministerio lo desarrolló mayormente entre Galilea Jerusalén etcétera pero murió a las puertas de Jerusalén para que se cumpliera la escritura ahora quiero decirle algo a veces hay algunos conceptos erróneos por lo que oímos cuando yo era niña yo recuerdo que hacían uno en Semana Santa vestían a una gente con unas máscaras yo no sé si usted le ha tocado verlo en las calles se ponen con unas máscaras horribles como diablos ahí y entonces paran ponen cuerdas en la carretera y le paran para que usted les dé dinero y dice que esos son los judíos ¿ha oído usted? es que son los judíos que mataron a Cristo y que se están vengando y le están pidiendo dinero a usted entonces uno va relacionando como niño va haciéndose conceptos erróneos o sea los judíos no mataron al Señor porque judíos también son los que le siguieron y fueron sus primeros apóstoles o sus primeros discípulos o sea no es en sí que lo mataron los judíos no estaba establecido que el Señor Jesucristo tenía que morir para que resucitara y nos quedara la palabra y nos quedara la salvación y pudiéramos nosotros nacer de nuevo no ese es el punto no podemos verlo como que terribles que malos como lo mataron era parte del plan de Dios tenía que ocurrir tenía que suceder pero los primeros salvos los primeros discípulos los primeros llenos del Espíritu Santo fueron judíos tenemos que agradecerle al pueblo de Israel que tenemos Biblia porque ellos fueron diligentes para escribir toda la palabra que fue dada por Dios y recopilarla para que un día llegara a nuestras manos pero a ellos les agradecemos que lo hayan escrito y lo hayan guardado tenemos mucho que agradecer entonces de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y la ley está hablando de los mandamientos y la forma de vivir pero todo viene de ese bendito pueblo de Dios entonces la palabra viene de Jerusalén ahora Juan 1 9 al 13 nos dice aquella luz verdadera está hablando de Jesús que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él por la palabra por Cristo fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino fíjese que muchos leen equivocadamente esa escritura dicen a los suyos vino no, no dice a los suyos vino dice a lo suyo a lo que le competía al asunto por el cual Dios le envió a lo suyo a hacer la voluntad del Padre a eso es que vino ahora luego dice y los suyos o sea y los judíos y los israelitas y los que eran de su misma raza no le recibieron más a todos los que le recibieron pero en esos que le recibieron estaban incluidos judíos también habían israelitas también porque cuando leemos esto nos hacemos la idea de que todos los judíos son malos los israelitas son malos no lo recibieron que barbaridad no, si muchos lo recibieron y los primeros que le escogió como sus seguidores eran israelitas eran judíos entonces todos los que le recibieron hayan sido israelitas o posteriormente gentiles cuando ya fueron injertados a los que creen en su nombre hoy día también no importa su nacionalidad les dio potestado o sea autoridad delegada de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es decir no son israelitas genealógicamente por nacimiento no por carne no por sangre sino que los que nacen de nuevo engendrados de la voluntad de Dios esos llegan a ser hijos de Dios no importa dije si nacieron en Israel o nacieron en Argentina o nacieron en Ecuador o nacieron en Colombia o nacieron en Nicaragua o en Honduras o en Venezuela no importa si crees en su nombre desecho hijo de Dios ahora independientemente de eso yo creo que la mayoría de nosotros aquí tiene sangre judía israelita ya por sangre no estoy hablando del espíritu ya por sangre ¿sabe por qué? porque Cristóbal Colón era judío y entonces Cristóbal Colón cuando vino en sus barcos a descubrir América lo que traía consigo eran un montón de prisioneros judíos porque esos eran los presos los asimilados o los marranos como le llamaban que eran los que tenían en las cárceles en España y esos son los que la reina le soltó a Colón para que lo acompañaran así que todos nosotros si usted nació en Honduras ¿verdad? entonces tenemos de alguna manera sangre judía unos en mayor grado que el otro porque algunos además por el lado de los españoles algunos ¿verdad? porque la conquista primero el descubrimiento luego la conquista entonces los españoles tienen un alto índice de sangre judía también por los moros no vamos a entrar en todo eso el hermano Rigo es el fuerte en historia ese no es mi fuerte la hermana Felicia también pero todos tenemos de alguna manera sangre judía ahora cuando yo fui por primera vez a Israel uy imagínense que mi Rebeca tenía dos años entonces como en el 88 y entonces en octubre era una bebecita y fui y cuando mis pies se posaron en esa tierra yo tuve un sentir tan profundo como que yo pertenecía allí como que me quería quedar ahí porque de ahí era yo y ahí pertenecía o sea no se lo puedo explicar pero es algo algo espiritual como que hay algo que llama a los orígenes o a las raíces ¿verdad? bueno entonces no me voy a ir a quedar allá no se preocupen voy a ir un ratito nada más ahora Romanos 11 7 y 8 mire el apóstol Pablo es el que mejor nos explica el asunto de los judíos y los gentiles recuerde que él tenía doble nacionalidad recuerde que él era judío y era gentil ahora su ministerio Dios lo llamó como apóstol a los gentiles pero cuando Dios lo encuentra él realmente era un judío o sea él había sido educado por Gamaliel o sea que él conocía la ley conocía los rituales pero Pablo como fue llevado en el espíritu al tercer cielo él hizo un cambio dramático de vida él no no se quedó haciendo los rituales judíos y por otro lado celebrando en el espíritu no él cambió él se dio cuenta que no podía seguir haciendo rituales atención con esto porque lo que yo le estoy hablando no es para que usted se judaice es para que usted ame a Israel pero que usted entienda su posición porque hay algunos que entonces ahora como admiran tanto a los judíos se ponen kipá cargan el chofar se visten con efod anda etcétera etcétera no se trata de eso si usted es hondureño es hondureño ame ame al pueblo de Dios ame a Israel pero usted es salvo por la sangre del cordero que fue enviado desde la eternidad ahora usted tiene que bendecir esa nación pero quiero que entienda Pablo cuando él entiende la verdad en el espíritu él dice no todo esto que hemos hecho como un ritual esto solo es sombra y figura de lo que tenía que ocurrir en el espíritu ahora si yo ya tengo la verdad en el espíritu no puedo seguir haciendo rituales me explico una vez que lo verdadero se establece usted ya no tiene para qué estar haciendo sombras y figuras por ejemplo el shofar representa la voz del profeta ahora usted puede tocar shofar por la dirección del espíritu en el momento indicado si lo sabe tocar si no mejor no haga ruidos como de burro arrepentido porque no no va a ser nada o sea si un israelita lo ve tocando el shofar que usted no puede hacerlo lo que se va a sentir es ofendido no sé si me me entiende el shofar es un instrumento que le pertenece al pueblo de israel como como parte de su cultura y que lo usaban para llamar a la guerra para llamar a la a la una convocatoria para santificación etcétera pero es una sombra y figura de lo que ahora tenemos que es el profeta el profeta es la voz de dios que llama que convoca cuando yo pongo un anuncio en estereo más o en estereo fiel o pongo un spot en el por la televisión en canal 39 jvn lo que sea y les digo vengan que hay una convocatoria nacional dios quiere que nos reunamos eso es el shofar que está sonando estamos convocando al pueblo si me capta ahora si dios lo dirige por el espíritu hacer un sonido con el shofar igual da si dios lo dirige a tocar la trompeta maría que anda el hermano gustavo que es de neemías me explico igual es como la marimba es de guatemala o es lo mismo entonces tenemos que ubicarnos en nuestra posición entonces por ejemplo alguien nacido en honduras que no tiene un pedigrí judío que hace con una kippah la kippah o el gorrito ese redondito que usted le ve a los israelitas representa para nosotros cobertura ellos andan bajo cobertura y bajo protección pero cuando nosotros entendemos que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente andamos bajo cobertura no necesita si se lo pone por el frío o el sereno está bien pero si usted lo usa porque quiere parecer judío y no lo es no tiene sentido me explico amados entonces tenemos que ubicarnos en cuál es nuestra posición o cuál es nuestra ubicación en el reino somos verdaderos israelitas como dijo el señor Jesús dijo que un verdadero israelita es aquel en el cual no se encuentra engaño y dijo eso de Natanael ¿verdad? ahora el apóstol Pablo explicó eso muy bien él lo entendía y de hecho el crítico a los gálatas porque estaban con el rollo de la circuncisión y la incircuncisión y le dijo gálatas insensatos ustedes que ya han conocido al espíritu ahora quieren retroceder y terminar en la carne porque quería que la gente se circuncidara entonces un varón que ya conoce al señor no porque llega al señor dice ay me voy a circuncidar voy a cortar el prepucio porque la circuncisión de los judíos es sombra y figura de la circuncisión del corazón por la palabra de Dios que es el cuchillo afilado entonces si usted se deja circuncidar el corazón para que quiere circuncidarse el prepucio si entonces tampoco es que vamos a hacer unas cosas pero otras no hoy día hay muchos cristianos que celebran el Shabbat pero el Shabbat no es parte de nuestra cultura y el Shabbat para el judío representa para el creyente el reposo en el señor si yo ya tengo a Cristo que es mi reposo yo no necesito estar declarando todos los sábados el Shabbat porque él es mi reposo él es el pan que me alimenta y él es el vino que es el gozo del espíritu para mí entonces debemos ubicarnos verdad que no es judaizarnos entonces Romanos 11 7 y 8 dice que pues dice el apóstol Pablo lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos nosotros y algunos de los israelitas si lo han alcanzado y los demás o sea los que no creyeron fueron endurecidos quiero que entendamos que ellos fueron endurecidos por Dios no están endurecidos porque les da la gana es que fueron endurecidos por Dios mismo aquí lo dice como está escrito Dios les dio que les dio a los israelitas que no entendieron espíritu de estupor están adormecidos no pueden entender ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy o sea Dios lo hizo así ya vamos a entender para que lo hizo entonces si Dios es el que les tiene los ojos cerrados si Dios es el que le tiene los oídos sordos si Dios los tiene con espíritu de estupor a que va a ir usted a predicarle el evangelio a un judío a no ser que usted disierna que hay uno que no está bajo ese espíritu de estupor porque hay un remanente y que Dios lo mande con una comisión pero no se le ocurra a los gentiles irles a predicar a los judíos lo único que usted puede hacer digo gentiles redimidos obviamente estamos hablando de nosotros ya creyentes lo único que podemos hacer es amarlos y que ellos vean el amor de Dios a través de nosotros y que cuando el amor los toque entonces ellos quieran saber de donde proviene ese amor que está en nosotros en una ocasión fue una un grupo de hondureños allá a Israel y entonces eran una de esas evangelistas pentecostales que querían ir y en una de esas se le escapan a la líder del grupo y se van a meter a la cocina del hotel a predicarle a los cocineros y a los asistentes con cuchillo los estaba sacando el cocinero y con razón o sea el que va allá tiene que ser bien instruido que es lo que tiene que hacer en otra ocasión fui y iba con nosotros unos jóvenes y nos quedamos en una casa de oración que se llama Watchmen on the Wall que quiere decir vigilantes en los muros y entonces eso estaba en el lado de la ciudad vieja o sea en el lado árabe y vienen estas muchachitas Yeshua Hamashia Yeshua Hamashia que quiere decir Jesús es el Mesías y le dieron una perseguida a esos árabes que estaban ahí por imprudentes entonces nosotros necesitamos aún sabiduría para hablar lo que hay que hablar y hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer Romanos 11 del 11 al 12 digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión oiga bien y entienda bien por la transgresión de ellos vino que la salvación a los gentiles para provocarles a celos necesitamos entender esto por cuanto ellos no le recibieron Dios injerta a los gentiles o sea Dios provoca que los gentiles crean y una de las primeras manifestaciones es en casa de Cornelio cuando Dios mismo envía a Pedro a predicarle a los gentiles los de Cornelio eran romanos y entonces Dios sujeta a los judíos y les pone espíritu de estupor y les pone ceguera y les pone sordera para que no respondan a la palabra para que los gentiles puedan entrar nosotros los que éramos gentiles o sea que hasta eso les debemos a ellos que Dios los ha retenido para que nosotros entremos a salvación y ahora miren lo que sigue diciendo y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración 25 y 26 de Romanos 11 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos le está hablando a gentiles arrepentidos que ha acontecido a Israel endurecimiento diga conmigo en parte hasta que haya entrado que la plenitud de los gentiles quiere decir si estoy entendiendo bien que cuando entren todos los gentiles que han de ser salvos entonces Dios le levanta a los israelitas el endurecimiento en la soberanía de Dios así que más vale que prediquemos el evangelio por toda la tierra menos en Israel para que entre la plenitud de los gentiles rápidamente y que entonces todo Israel sea salvo si queremos colaborar con la salvación de Israel hay que ir a predicar el evangelio a todas las otras naciones captamos creo que está claro verdad y entonces dice y luego todo Israel será salvo todo Israel o sea los nacidos en Israel y los gentiles convertidos eso es el verdadero Israel porque a través de la cruz Jesús de los dos pueblos hizo uno ya no hay dos sino que todo es Israel entonces todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador acabamos de leer en Miqueas que de Sion saldrá la ley vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad o apartará del pueblo de Israel la impiedad de los descendientes de Jacob de los que vienen de las tribus el libertador Jesucristo será el que quite la impiedad verso 27 y 29 dice el Señor y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados quien los va a quitar el Señor así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de quien suyo diga por causa mía por causa mía los judíos son enemigos del evangelio para que yo fuera salvo para que yo entrara Dios lo hizo de esta manera y ellos son judíos son enemigos del evangelio por mí porque él me ama tanto a mí que quiere que yo sea salvo que tremendo eso no sé si usted lo ha meditado o sea que es como de tener compasión por ellos pero en cuanto a la elección fíjese son amados por causa de los padres o sea son amados por causa de Abraham son amados por causa de Noé son amados por causa de David son elegidos son el pueblo elegido de Dios y muy amados por causa de los patriarcas de tiempos antiguos entonces una cosa es la elección y otra cosa es la salvación y que dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios muchas veces mal aplicamos ese verso los evangélicos somos buenos para sacar un texto fuera de contexto y hacer un pretexto tenemos que leer todo hermano y entonces cuando alguien que fue un siervo de Dios anda ahora bebiendo y anda por allí en el mundo la gente dice no se preocupe que irrevocables son los dones ahí está Dios no se refiere a eso la Biblia está hablando de que los dones que le dio a Israel y el llamamiento santo que Dios le hizo desde la eternidad están allí y aunque estén ahora endurecidos en parte cuando Dios quite ese endurecimiento ellos van a surgir y van a usar todos los dones y el llamamiento que Dios les dio un día y veremos como nunca ministerios proféticos en la tierra cuando eso llegue porque Israel es tierra de profetas ahora sigamos con Romanos 11 en el verso 30 al 32 pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios cuántos fuimos desobedientes a Dios en otro tiempo pero ahora no verdad pero ahora habéis alcanzado misericordia porque por la desobediencia de ellos Dios los endurece se convierten en desobedientes y entonces Dios extiende su misericordia para que nosotros seamos obedientes o sea que tenemos mucho que agradecerles a ellos así también estos ahora han sido desobedientes como nosotros fuimos un día para que no nos sintamos altivos para que por la misericordia concedida a nosotros ellos también ahora alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos a todos a nosotros en un aspecto y a ellos en otro a todos en desobediencia para tener misericordia de todos o sea que en cuanto a escogencias son escogidos pero siempre se verá la misericordia de Dios por ellos y por nosotros total que Dios es misericordioso en naturaleza y tuvo que hacer esto de que nosotros fuéramos desobedientes primero y ahora ellos sujetados en desobediencia para que se muestre la misericordia de Dios en todo tiempo amén que se muestre que se muestre que se muestre Gracias.